Hoy hablamos de ahorro y lo hacemos con CBNK. Me acompaña Belén González-Ezquerra, que es directora de Producto, Marketing y Estrategia de CBNK. Belén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Susana. Muchas gracias. Bueno, el ahorrador español es conservador por naturaleza, no quiere riesgos, quiere visibilidad, certidumbre, fiabilidad. Y durante ese tiempo que los tipos han estado altos, pues ha encontrado refugio en los depósitos. Y entiendo que ahora los depósitos ya pierden un poquito de brillo, ¿no? Sí, como dices, Susana, nos hemos enfrentado ya a la primera bajada de tipos de interés en el Banco Central Europeo. Es la primera bajada en ocho años, recordémoslo, que ya se nos van olvidando las cosas. Es cierto que la bajada han sido 25 puntos básicos y estaba ya descontada en general por el mercado. Pero también yo me quedaría con una cosa, que has dicho, estamos cambiando de ciclo, con el mensaje que dio el Banco Central Europeo después de su reunión. Lo que vino a decir es que preveían unas expectativas de crecimiento e inflación mayores, con lo cual, bueno, el mercado se ha relajado en el sentido de que, como muchos, espera una o dos bajadas de tipos adicionales en lo que queda de 2024. Con lo cual, es cierto que estamos bajando tipos, pero al menos a un ritmo menor del que esperábamos al principio del año. Y, bueno, todavía estaremos en unos entornos en los que invertir en temas monetarios todavía tendrá un atractivo y un rendimiento para los inversores conservadores. Bueno, aunque nos tenemos que ir acostumbrando a que los depósitos cada vez van a dar una rentabilidad mucho más pequeña en los próximos meses. Así es, porque a medida que vaya bajando los tipos, los rendimientos de los depósitos, lógicamente las entidades los van a ir reduciendo, ¿no? Es una, igual que por el otro lado, la parte de financiación, las hipotecas, pues se irán abaratando, pero en menor medida de lo que se estaba esperando. Pero sí que es cierto que el inversor tiene que pensar ahora que los depósitos que va a poder ir accediendo cada vez le van a ofrecer menores rendimientos. Además de los depósitos, para ese ahorrador conservador, ¿qué otros vehículos estáis potenciando? Pues mira, es cierto que seguimos con depósitos por un lado, pero lo que nos estamos haciendo en CBNK, bueno, pues es combinarlo con otras alternativas de inversión, ¿no? En concreto, por ejemplo, para aquellos inversores que quieren depósitos, tenemos combinaciones, o bien un depósito, por ejemplo, combinado con planes de pensiones o un depósito combinado con gestión discrecional. ¿Por qué? Esto nos permite ofrecer al cliente, al inversor, un depósito a 12 meses, que además en un entorno en el que prevemos ciertas bajadas de tipo, bueno, pues sé que mi dinero a 12 meses tengo garantizado el rendimiento, estamos hablando de 3,5, por ejemplo, a 12 meses, lo cual pues está muy bien para lo que se puede encontrar en el mercado, y luego combinamos ese ahorro, esa parte de rendimiento fijo, con la posibilidad de obtener rendimientos adicionales. Como te decía, puede ser combinándolo con planes de pensiones o puede ser combinándolo con gestión discrecional, ¿no? Entonces al final es, oye, si combino este rendimiento de tranquilidad con un poquito más, no de marcha, pero bueno, algo ajustado a mi perfil que me permita obtener rentabilidades adicionales. Bueno, ahora que has mencionado la declaración de la renta, queda muy poquito tiempo para presentar la declaración de la renta correspondiente al pasado ejercicio, y todos ahora estamos mucho más sensibles con aquellos vehículos o aquellas opciones que tenemos para reducir nuestra factura fiscal. Ahí están los planes de pensiones, los individuales, que el gobierno limitó la aportación máxima a 1.500 euros. Aún así, aunque sea poquito, tenemos que insistir, ¿no? Es muy importante ese ahorro para la jubilación. Hay que insistir, porque al final en España todavía a veces cuesta esa mentalidad, todos nos creemos, seguimos pensando en esa pensión que vamos a tener y no queremos ver que cada vez va a ser más pequeña, ¿no? Es cierto que en los últimos años, pues en muy poquito tiempo hemos pasado de límites de 8.000, 2.000 a 1.500, bueno, pero es una pequeña ayuda, sobre todo, como tú dices, haces la declaración de la renta y te sale a pagar, bueno, pues mira, esos 1.500 te van a ayudar a reducir esa factura, ¿no? Porque sabes que la aportación va directamente, es una reducción en la base imponible del sujeto o de las personas físicas. Entonces, vamos, en mi caso y en el caso de CBNK somos totalmente pro de los planes de pensiones. Es un elemento más, pero nos ayuda a crear esa bolsa que a futuro va a complementar nuestra jubilación. Y esa bolsa para complementar la jubilación, aunque sea un ahorro a muy largo plazo, yo no me caso con el plan de pensiones, yo me puedo cambiar de un plan de pensiones a otro y de una entidad a otra sin ningún tipo de problema. Te puedes cambiar sin problema, o sea, los cambios no tienen ningún tipo de tributación, tú empiezas a crear tu plan de pensiones, puedes invertir en varios, no tiene por qué ser solo uno, puedes invertir en planes de distintas entidades y puedes irlos traspasando, ¿no? Es cierto que es habitual que se ofrezcan, por ejemplo, planes de bonificaciones para permanencias, compromisos y demás, que eso también hay que mirarlo con buenos ojos, ¿eh? O sea, aquí lo que yo creo que es muy importante destacar, que en los planes de pensiones no nos vayamos solo al antiguo regalo, ¿no? Te acuerdas de las ollas que se daban en las oficinas bancarias, pero sí que es verdad que si combinamos un buen gestor, que eso es fundamental, también un buen asesor en el sentido de, tanto en el momento de la jubilación como después de jubilar, de qué hago con ese plan, que para mí eso es esencial, hay que buscar asesoramiento siempre a la hora de invertir para cualquier tipo de producto, pero si combinamos, como te digo, un buen gestor, combinamos también algún tipo de incentivo que puede estar bien, por ejemplo, nosotros ahora podemos ofrecer bonificaciones a nuestros clientes de hasta 5%, dependiendo de permanencia, pero te ofrecemos distintas alternativas precisamente por eso, no te cases con nadie, ¿no? En ese sentido. Entonces, si combinas la gestor, la parte fiscal y esas posibles bonificaciones, pues al final es una buena alternativa, ¿no? Entonces, es cierto que en nuestro caso, además, puedes cambiarte de unos planes a otros, y sobre todo hay una cosa fundamental que los inversores no encontrarán mucho en mercado, es que, por ejemplo, lo que estamos ofreciendo en nuestros planes de bonificaciones es que no tiene límite, si tú haces un traspaso de otra entidad, es habitual personas de 50, 60, que ya tengan una buena bolsa de plan de pensiones, y a lo mejor al hacer un traspaso pueden tener acceso a una bonificación, pero normalmente están capadas, tienen un límite, ¿no? En nuestro caso no es así, entonces el inversor puede obtener un importe al mes siguiente, que puede hacer con él lo que quiera, y sin límite. Oye, me cuenta un pajarito que dentro de muy poquito vais a empezar a lanzar planes de empleo para autónomos. Exactamente, sí, sí, esta es una nueva figura, Susana, yo creo que es súper interesante, si nos están escuchando autónomos, porque por estudios del Ministerio, para que te hagas una idea, los trabajadores por cuenta ajena, de media, cuando se jubilan, tienen una pensión de en torno al 75% de su último salario. En el caso de los autónomos estamos hablando de una media de 50, es decir, hay un gap ahí que la normativa ha querido cubrir con esta nueva figura de planes de pensiones de empleo simplificados para autónomos. Son planes que solo pueden ser contratados por un autónomo, y la parte más interesante es que en vez de esos 1.500 euros de aportación máxima anual, el autónomo puede aportar 5.750 euros al año. Entonces, si vamos haciendo los números y aportando 5.750 euros cada año, bueno, pues vamos a conseguir realmente una bolsa complementaria para nuestra jubilación, pues que puede alcanzar unos importes muy interesantes, y que bueno, yo animaría a cualquier autónomo a que se plantea esta figura. Claro, y ahí en esos planes de empleo, hay para diferentes perfiles, entiendo, ¿no? Sí, o sea, el plan de pensiones de empleo al final es como el individual, la única diferencia es que te piden que seas autónomo para poder acceder, que tienes ese límite mayor de aportación, tiene también unas comisiones menores, porque las comisiones que se establecen por normativa son más bajas, y luego lo que hay dentro de ese plan es distintos perfiles de riesgo, por supuesto, igual lo mismo, puede haber planes de renta fija, renta variable, mixtos, y todo esto adapta, por eso hay que buscar el que se adapta más a tu edad, a tus necesidades y al conjunto global de tu patrimonio. Y ahí tú puedes hacer aportaciones a final de año o mes a mes, como tú quieras. Exactamente, o cuando quieras, o sea, puedes hacer los 5.750... O un año saltármelo. El 31 de diciembre, como es muy español, hacerlo, que normalmente además no da tiempo, esto es ahí, puedes hacer cada mes, pues un año que a lo mejor no tengas ese ahorro adicional, pues no lo haces y te lo saltas, no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna, es flexible, no hay ninguna obligación, puedes aportar una vez y no volver a hacerlo, puedes aportar de distintas entidades, no hay ninguna restricción. Claro, y eso lo tenéis pensado, empezar a lanzar a la vuelta del verano. Sí, estamos trabajando en ello y, bueno, esperando los últimos trámites con los reguladores y después del verano lo tendremos disponible. Va muy en línea con nuestra estrategia, sabes que somos un banco de lo que llamamos colectivos esenciales, muy vinculado al sector de la ingeniería y la salud, y especialmente en el mundo de la salud hay muchos sanitarios autónomos, entonces, bueno, creemos que es un tema que hay que potenciar mucho, hay que ser muy didáctico y explicar mucho para que la gente lo conozca. Y estaba pensando, en cuanto antes empieces a hacer las aportaciones mucho mejor, pero aportaciones que sean realizadas, estén realizadas en este año 2024, para que al año que viene, cuando hagamos la declaración de la renta de 2025, digamos, oye... Tengamos esa pequeña alegría. Tengamos esa pequeña alegría que nos da al decir bien. Pues Belén González Esquerra, directora de Productos, Marketing y Estrategia de CBNK. Un placer. Gracias. Igualmente, Susana. No paráis, ¿eh? No paráis. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y ya seguid trabajando. Un abrazo. Adiós.